Un vigilante jurado que, por cierto, como buen mantra comunista y acción de purga, lo han echado. Al vigilante jurado que delata toda esta situación, lo han echado. Bueno, pues después de ver que la versión que era suya no era la real, usted cambia la versión. Luego usted sabía que no estaba haciendo algo bien. Por tanto, un ministro que miente, señor Avalos, es un ministro que debe dimitir. Porque ya ha pasado, ya ha pasado en España. Me da igual si ha sido como consecuencia de que ha cobijado una delincuente, que eso ya es un agravante. Me da igual como si ha robado una bolsa de palomitas en un kiosco. Usted ha mentido. Y sabía que no estaba haciendo algo bien, es como los niños pequeños, cuando lo oculta. Luego el señor Avalos era muy consciente de que estaba recibiendo a una criminal. Porque lo es. Porque esta señora es la causante, o al menos alberga y protege a un régimen que ha causado muchos miles de muertos. Pero es más, es una ladrona. Y lo es con todas las letras. Porque ella y su hermano se ha demostrado. Y además fíjense quién lo ha demostrado. Lo ha demostrado un periodista valiente venezolano, que lleva 20 años exiliado en Miami a través de un digital, que no recuerdo el nombre, si lo recordara lo citaría, que es el que denuncia que hay una tonelada de oro procedente de, bueno, pues, enviada por la señora Delsi y su hermano. Y el hombre no puede volver a, este señor periodista no puede volver a Venezuela desde hace 20 años, porque si vuelve a Venezuela, como todo buen régimen comunista, inmediatamente le aplicarán la noche de los cuchillos largos, o similar, o similar. Yo quería hacerme un apunto, un comentario... Gracias. 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 Gracias.